hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa estamos al sábado 29 de junio y me queda día y medio para irme de vacaciones así que aprovecho este ratitos libres que tengo para grabar vídeos de aquellas acciones que se han querido que he querido no quedado en el montón de los miembros del canal que me han pedido y no he podido cumplir así que aprovecho y las hago hoy traemos por un lado tenemos una minería australiana que esperen ti que nos pide nuestro amigo aluminio lbr que nos pide gestán de amico y epan también pop 14 que nos pide british tobacco jose nos pide sirius xm y poca mili nos pide datadog vamos a empezar las siete empresas lo primero pediros perdón porque el vídeo que grabé ayer viernes pues se ve en negro porque no actualice la ventana de captura de ventana y bueno pues ha grabado lo que sea si cualquiera de los miembros del canal que me pedisteis ayer las acciones como son santirucci percusif joaquín o aluminios quiere que vuelva a traer las acciones que repetí porque no han visto un dato en la pantalla al cual me refería sólo me lo tenéis que pedir pero por favor que sea la vuelta de vacaciones y durante estos periodos 15 días no me pidas más acciones porque se van acumulando en un monto y bueno pues al final pues no no voy a poder atenderlos a todos así que para que no se acumulen demasiadas peticiones esperaros al día 15 por favor bueno vamos a empezar ya con el vídeo vamos a empezar con la primera que la vida de nuestro amigo aluminios que es pedenti esta minera australiana que bueno podemos decir poco sobre ella en cuanto al gráfico que es bastante feo es bastante feo fijaros aquí tenemos un movimiento desde 2020 desde la pandemia donde bueno pues ha recuperado un poquito el valor técnico pero fijaos vamos directamente a los fundamentales que es lo que nos interesa para saber en qué precios podemos comprar o vender esta acción nos venimos aquí y vemos que es una empresa que capitaliza 952 millones de dólares australianos un per 6 muy para aquí muy poquito y como vemos durante el 2021 hubo una catástrofe no ganó dinero pero tenemos per 6 per 33 per 11 y per 7 con 6 es decir podemos que está podemos decir que está hiper barata pues no no podemos decir que está hiper barata está en la franja baja del per de los últimos cinco años pero sólo tenemos datos de 4 con lo cual es muy difícil decir que está barata en cuanto a la deuda vemos que se mantiene más o menos constante a lo largo de estos cinco años la caja también y africa sólo va variando seguramente por inversiones en el 2022 lo cual es muy pequeñito quedaros con la deuda 800 millones de dólares podemos decir que es una empresa altamente endeudada bueno fijando en estos tres datos sí pero vamos a quedarnos con los 806 millones nos vamos al estatumen y vemos cómo los ingresos van creciendo poquito poquito a poco y en él el beneficio neto pues tenemos 120 millones casi 121 millones frente a 800 millones de la deuda 800 millones de deuda aquí está y una caja que supera el 300 perdón el 33 por ciento bueno pues podemos decir que es una empresa endeudada ligeramente endeudada vale no podemos decir que es perfectamente solvente y está ligeramente endeudada me interesa muchísimo ver como los ingresos van aumentando y fijaros pasamos de una empresa que pierde 65 millones gana 10 gana 24 gana 16 gana 40 gana 56 gana 64 es una empresa que ha ido aumentando los ingresos pero los márgenes se mantienen muy bajitos con lo cual pues son el por cierto esto son semestrales son datos muy flojos muy flojitos son empresas que se lo están jugando como el esople cualquier cosilla una bajada de ingresos porque la materia prima se desploma pues entonces empezarán a perder dinero con lo cual es una empresa poco fiable no quiere decir que esté en un mal momento ni que sea mala sino que es una empresa poco fiable depende de muchos factores para poder ganar dinero y de ahí este gráfico tan feo fijaros que estos son cuatro años voy a quitar el resto los últimos cuatro años donde vemos claramente cómo actuar con esta empresa no podemos esperar que esta empresa coja y se vaya a buscar el 138 2 luego el 161 8 y luego atacar el 200% a no ser que haya un milagro pues yo que sé que se multiplique por varias veces la materia prima en la que trabajan lo que sea no sé algún factor sorpresivo muy potente que nos pueda llevar a factores a valores muy elevados lo que tenemos que hacer con ella es tener muy claro mirar con un ojo ahí regojillo lo vamos examinando poquito a poco y decir cada vez que se acerque al 23 6 de fibonacci o por debajo es decir en este caso 0 78 dólares comprar posicionarnos con poquito dinero y esperar esperar y una vez que dé una señal de salida pues mantener la posición y ver dónde se agota el movimiento en este caso está muy claro no vemos aquí un ataque al 38 2 por ejemplo en esta zona en esta zona y en esta zona luego se para en el 50 por ciento de fibonacci aquí aquí luego se para en el 61 8 de fibonacci aquí aquí y aquí en multitud de ocasiones bueno pues eso vamos viendo los niveles vamos viendo cómo van reaccionando y a medida que vamos viendo las probabilidades simplemente por el área del gráfico aquellos que sepáis integrar y tengáis programas de integración sobre curvas bueno pues esto es muy fácil de hacer tampoco tienen ningún misterio ver cuál es la probabilidad de alcanzar esta zona de aquí dependiendo de la situación porque lógicamente ahora estamos un poquito lejos de la zona del 0 78 para poder comprar pero una vez que supera ciertos niveles por supuesto no tiene por qué ser la única zona de compra y cuando esté por debajo de 0 78 podemos hacer incorporaciones en 0 78 en 0 70 en 0 65 incluso si llega a tocar pues el 0 60 y esperar porque la verdad que se comporta de forma muy simétrica y es muy buena opción para traer con poco dinero si tenemos bastante paciencia y luego ir deshaciendo posiciones a medida que alcanza el 50 por ciento de tibonacci hacia arriba 50 por ciento 61 8 ataque al 76 a 78 6 y luego pues sería un bastante difícil alcanzar los el dólar 40 australiano porque la verdad que es el 100% impulsor alcista y por ahora llevan muchos muchos años sin llegar a esos niveles cuando hay muchos años son más de tres años así que esa sería la estrategia con esta empresa todo lo demás pues son cánticos de sirena no podemos decir que esta empresa tenga potencial para subir estos niveles porque los fundamentales son los que son muy flojitos vamos a la congestión ya lo hemos atraído varias veces al canal y bueno pues es una empresa que tenemos que mirar primero los fundamentales aquí está empresa de mil 600 millones de euros con un rendimiento por dividiendo bastante bueno en tu cuarto en torno al 4% un per 6 que es bajito pero fijaros el histórico del permio al que malo pasa en el 2020 que no tiene es un 11 con 6 un 16 18 casi un 8 y un 7 con lo cual ahora podemos decir que está ligeramente por debajo de la medida de los últimos cinco años no está mal ligeramente por debajo no quiere decir que esté hiper barata sino que está ligeramente por debajo la deuda bueno pues parece que de 2020 la están intentando controlar y van por buen camino la caja también ha disminuido y el free cash flow pues ha mantenido constante podemos decir que es una empresa que está altamente endeudada porque si nos fijamos sólo en la caja de eficaz lo podríamos decir que sí pero fijaros son tres mil millones tres mil cien millones de deuda frente a un beneficio neto de 255 si quitamos la caja bueno pues sí podemos decir que está endeudada bastante bastante endeudada pero va por muy buen camino porque porque quitando la caja nos quedarían dos mil millones y aproximadamente pues unos ocho años para poder pagar la deuda tal y como está ahora y lógicamente en cuanto a los ingresos vemos que hay ligeras fluctuaciones pero si nos vamos al máximo histórico tres mil cien millones tres mil cien millones y ahora pues en este último trimestre tres mil cincuenta millones con lo cual está bastante bien lo dicho antes son márgenes muy pequeñitos a poquito que le tosa cualquier cosa como se ponen pérdidas aún así si os fijáis en los últimos siete trimestres siempre ha ganado dinero muy pequeño comparado con los ingresos totales con la facturación es muy pequeño pero por lo menos ha ganado dinero y eso dice mucho vale ya le comentamos los 255 millones de beneficio neto con lo cual es una empresa que también le va a costar muchísimo volver a superar el 100% del impulso alcista anterior 4 por 67 le va a costar un auténtico mundo y lo único que tenemos que hacer es jugar como la anterior con esta zona de aquí es decir si toca por ejemplo podríamos llegar a la conclusión que si baja del 38 doté fibonacci más o menos son dos euros 93 podríamos dejarlo en tres euros para redondear empezar a posicionarnos con poco dinero y espaciendo mucho las entradas y ver qué es lo que ocurre también nos tenemos que fijar siempre en las medias vale fijaros que ahora nos acercamos y hemos perdido ya los dos euros con 80 puntualmente por lo cual ya estamos en zona de compra bien por lo único tenemos que hacer es fijarnos qué es qué figura estamos haciendo frente a la media 200 sesiones qué figura ha hecho en el pasado en las zonas de compra y luego simplemente repetir la jugada como la anterior zonas de compra por debajo de tres euros empezamos a posicionarnos por ejemplo en 2 90 en 260 hay que espaciar un poquito las entradas tampoco hay que entrar en 2 92 85 280 no vamos a espaciar las un poquito y por ejemplo una sería en 2 93 que más o menos es donde está el 38 2 de fibonacci otra sería en la zona de 270 otra sería en la zona de 255 254 que es donde está el 23 de fibonacci con poquito dinero y así obtendremos una media más o menos por esta zona de aquí que son los mínimos anteriores y esperar a que haya un rebote para ir a atacar los diferentes niveles de fibonacci empezando por el 50 por ciento de fibonacci que como ya hemos visto en muchas ocasiones es un nivel duro de pelar normalmente se para ahí en esa zona con bastante facilidad que sería los 3 euros con 27 con lo cual a partir de nuestra media de yo que sé por ejemplo 270 pues estamos sacando un beneficio curioso más de un 20 por ciento que queremos salir con todo pues perfecto que queremos salir con un poco maravilloso que no queremos salir con nada y esperar un ataque al 61 8 que serían 30 céntimos más por acción fantástico también yo recomendaría por ejemplo empezar a salir en el 61 8 de fibonacci luego salir con otro paquete en los 4 euros con 10 que sería el 78 6 de fibonacci y luego bueno pues dejar un poquito por si quiere atacar el 100% del fibonacci que es bastante más difícil pero igual que el anterior también se puede tragar lo dicho es muy difícil superar el 100% del impulso alcista anterior porque los ingresos están fluctuando tampoco hay un crecimiento lineal la deuda va por el buen camino pero a la larga lo que importa también es lógicamente que aumente los ingresos y que aumente los márgenes y ninguna de las dos se está dando en una situación cercana en el tiempo con lo cual yo creo que esta estrategia es la más segura la más segura vamos ahora con un amigo que no pedía nuestro amigo el br que es una empresa que quiere decir no con este gráfico pocas acciones vamos a ver por ejemplo otro caso sería acs donde después de un impulso alcista corrija hasta el 61 8 acs lo hizo lo mismo pero tardó bastante más tiempo en recuperar ese impulso alcista fijaros fue atacar la media 200 sesiones rompe el máximo anterior ataque al 138 2 tontea con esa zona y va a atacar el 161 8 tontea con la zona necesita un descansito y ahora vuelve a atacar a la zona del 200% si no me equivoco efectivamente el 200% es decir va a atacar seguramente los 88 euros con 34 8 euros con 33 con bastante bastante seguridad vamos a ver los fundamentales para compararlo con las cinco las anteriores empresas y bueno vamos a empezar por orden 890 millones para una empresa como esta es poco un per 4 con 90 ya nos está diciendo que es bastante poco y fijaros con la pedazo de subida que ha tenido está todavía en un per 4 con 90 fijaros como pérdida de dinero en 2021 y 2019 y tenemos un per 7 con 71 3 con 55 y 3 con 88 a pesar de ser un per muy bajo por debajo de 5 sin embargo en 2022 y 2023 mantenía unos per por debajo de 4 por lo cual no podemos decir que esté hiper barata pero es un per muy bajo con todo el crecimiento que ha obtenido la deuda bueno pues se ha ido reduciendo poquito a poco y fijaros ahora es una empresa totalmente solvente la caja ha ido creciendo y eficaz flow también se ha disparado es una joya por eso poquito a poco ha ido creciendo a niveles más normales con lo cual controla la deuda aumenta la caja y aumenta los y aumenta el dinero que entra en esta empresa fijaros como los ingresos han ido fluctuando donde podríamos decir oye ha habido una caída de ingresos no lo que ha tenido unos ingresos en el 2023 y 2 perdón en el tercer trimestre y cuarto trimestre de 2022 que han crecido de forma abrumadora y después se han estancado en 132 millones 121 millones 127 millones 123 123 es decir se han estancado en la zona de los 120 entre los 120 y los 130 millones fijaros los márgenes con estos márgenes tenemos una seguridad absoluta en la que ya puede llover chocos de punta que aquí no va a pasar absolutamente nada si bajas en los ingresos manteniendo los 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 márgenes podríamos estar hablando de una empresa que fijaros el ttm gana 179 180 millones pues a una empresa de 150 por ejemplo si bajas en los ingresos aún así seguiría ganando muchísimo dinero con lo cual ahora mismo es una locura comprar a mico siempre digo lo mismo una vez que vemos este impulso del cista es una locura comprarlo que nadie piense que porque compre ahora mismo estos precios tienen 200 por 100 asegurado y luego tienen 238 2 de agencia asegurado no y muchísimo menos simplemente hay que saber dónde comprar no y da mico bueno pues dio bastantes oportunidades ha roto muchos niveles y por supuesto ahora mismo no es momento de comprar si es momento de mantener esta acción y fijaros que es muy difícil verla por debajo del cero del mac lo cual oye pues en el momento que la veamos por debajo del mac a no ser que sea una corrección por algún factor interno o externo podría ser un buen punto de entrada con poco dinero para intentar o llegar a ver si sopla la galleta y en 34 meses pues le saco un 20 un 25 un 30 por ciento a la inversión pero con poco dinero de todas formas es una empresa que ha subido muchísimo durante bastante tiempo fijaros que lleva más de un año subiendo sin una corrección interesante y es bastante probable que cuando ataque los 8 con 33 donde un poquito en esta zona formando que seas un hombro cabeza hombro o alguna figura bajista con una divergencia bajista que nos lleve pues a una corrección más profunda un ataque a la media de 200 sesiones o quizás se dé la vuelta a las medias durante algún tiempo vuelvo otra vez a la zona de los 4 con 61 y volver otra vez a empezar el ciclo alcista está muy pero que muy bien amigo en cuanto a fundamentales tiene una muy buena evolución quizás tendría que mejorar un poquito lo que es la parte de los ingresos pero para eso no podemos hacer absolutamente nada pero está muy peligrosa un mantener y un y una recomendación de no comprar si estamos fuera vamos a hablar con el pan que también nos pide nuestro amigo lmr donde bueno pues tenemos que resetear el gráfico ya vemos que es un gráfico bastante negativo tenemos unos fundamentales donde son diez mil millones de dólares de capitalización per 25 histórico de los cinco últimos per donde vemos per 46 64 82 46 y 42 quiere decir que comparado con estos per está en un per bastante bastante barato bastante bastante barato hay que tener mucho cuidado ya lo dije en el vídeo del viernes con aquellas acciones que tienen siempre los per muy alto porque suelen evolucionar a lo largo de los años a ver más lógicos se pasan de moda por así decirlo de acuerdo de mucho interés porque van creciendo los números para media que pasan los años esos números se van congelando y entonces un pasamos de un per 50 a un per 25 de repente con unos cuantos meses de diferencia y luego nos preguntamos que por qué baja no porque está demasiado inflada de más inflados los precios con un per 25 y teniendo este histórico en principio podemos decir que está barata fijaros empresa completamente solvente sin ningún problema caja que es estas que está subiendo de forma lineal y de forma maravillosa fricas flow que se mantiene y deuda tienen porque quieren en este momento no tendrían ni por qué tener deuda que tampoco es bueno no tener deuda informes tenemos una empresa que es prácticamente plana en cuanto a ingresos fijaros los dos 1023 1023 1230 1230 1200 1117 1150 pero 1170 1150 1170 se mantiene pues en los márgenes una horquilla muy estrecha márgenes flojitos pero bueno siempre ha estado ganando dinero son aceptables están bastante no podemos decir que sean ninguna maravilla pero bueno son aceptables y siempre ha estado ganando dinero en estos siete últimos trimestres tenemos aquí 431 millones de beneficio en ttm fundamentales bastante bastante buenos que le pasa al gráfico bueno pues es una empresa que la han inflado muchísimo se esperaba muchísimo en cuanto a crecimiento en los ingresos y el beneficio y sin embargo pues no es que no haya no es que haya decepcionado simplemente pues inflan el valor de una empresa y luego la dejan caer vuelven a inflar el valor y la dejan caer así hasta la saciedad ahora nos encontramos a precios muy baratos muy cercanos a la zona de lo peor de la pandemia y no tenemos unos niveles de sobreventa tan exagerados como en este punto de aquí pero tenemos niveles de sobreventa tampoco tenemos divergencias alcistas ni tampoco tenemos ninguna formación que nos diga que es el momento de comprar pero por precio por precio podríamos decir que bueno teniendo en cuenta el histórico no podemos decir que está cara pero tampoco podemos decir que está barata por eso hay que distinguir verdad no es lo mismo tener una empresa que pues que tiene un crecimiento lineal como puede ser inditex por ejemplo donde bueno pues nos podemos permitir históricos de per más elevados 20 25 que luego baja un 12 significa que está hiper barata pero una empresa como ésta que tiene unos fundamentales bastante aceptables pero que no tiene un crecimiento no tiene crecimiento lineal como puede ser el caso de inditex pues no podemos decir que un pero 25 en el cual se está ahora mismo sea un per muy barato no lo podemos decir vale no podemos decir que un per 25 es un per barato aunque vengamos de un per 46 60 y 80 porque son per donde lo que han hecho es jugar con ella inflar muchísimo al valor para luego dejarla otra vez desinflarse y luego volver a inflar el valor y en el 50 por ciento de fibonacci puedes hacer posiciones y hasta luego tonto el último ahora mismo pues nos encontramos a valores vamos a decirlo así baratos con respecto al histórico del gráfico pero con un per muy elevado muy exagerado con lo cual aquí tengo el corazón partido a mí no me cabe ninguna duda que si cualquier persona que comprase a yo que sé a 180 dólares a 175 a 185 dólares posiblemente pues pues puede haber un rebote que le lleve pues por ejemplo a 250 dólares que es un beneficio curioso vale es un beneficio curioso pero también es cierto que de tal forma que podemos pasar de 185 dólares a 255 que es una subida muy curiosa 80 dólares por acción es muy curiosa también podría ocurrir cualquier cosilla y podríamos ver un ataque bajista muy potente como hemos visto aquí como hemos visto en otras ocasiones con fijaros aquí 12 nadie se lo esperaba caída bruta estancamiento de precio que van a atrastar hasta una 23 7 fibonacci pues tocan toma ataque bajista y luego toma otra que bajista y fijaros todo el tiempo que tiene que pasar hasta recuperar el valor inicial del 23 6 estamos hablando de prácticamente un añito entero así que yo no puedo recomendar y puedo decir que pan esté barata no puedo decir exactamente eso pero si alguien quiere entrar estos precios con poco dinero con poco dinero es bastante probable que tenga una suerte entre comillas un ataque un rebote de gato muerto hasta la media 200 sesiones o quizás un poquito por encima lo cual oye tener en cuenta que es el mercado americano y esos saltos y es con esa cantidad de dinero es es bastante curiosita es que estamos hablando de un 35 40 por ciento de beneficio en un rebote de gato muerto lo mismo pasó en terla en su momento que lo comentábamos cuando estaba en ese canal bajista cada rebote desde la parte de abajo hasta la parte de arriba del canal era un 70 por ciento de beneficio luego pasar un 85 por ciento de beneficio y en el último rebote era un 100% de beneficio vale 100% beneficio pero que creo que quiero que quede bastante claro es una empresa de alto no de alto riesgo pero que esta jugada que estoy comentando es de alto riesgo vale la jugada es de alto riesgo porque nada hay para agarrar en cuanto al técnico en el que haya un cambio de tendencia alcista no hay absolutamente nada es simplemente una pequeña intuición no hay nada en el técnico que nos indique ese rebote y ese cambio de tendencia lógicamente tenemos las mismas probabilidades de subir que de bajar con lo cual es prácticamente una apuesta de casino vamos ahora con british american tobacco que hace muchísimo que no la traigo no la pide nuestro amigo pop 14 donde bueno marcamos unos ciertos niveles de compra muy interesante acordaros que estas acciones entregan un dividendo muy suculento bastante bastante suculento he traído la del ver la del mercado británico a propósito que si queréis comprar la americana perfecto pero la del británico tenéis la suerte de que el el que el gobierno la hacienda británica no os va a cobrar no va a no vais a tener una doble imposición sobre el dividendo vale si hay un pequeño impuesto de la corona británica muy pequeño no sé si es un 05 o algo así pero que vamos que es una tontería prácticamente como los gastos del broker donde bueno pues eso no lo vais a poder recuperar y bueno pues es prácticamente despreciable no fijaros el gráfico desde que no lo traigo como se ha ido modificando poquito a poco aquí está el fibonacci me pasan muchos donde bueno pues el dividendo es muy suculento y hay que ir modificándolo poquito a poco se va moviendo tanto para arriba como para abajo desde las zonas óptimas de compra y por lo tanto que hay que modificarlo también pasa lo mismo con estos niveles de aquí que son antiguos gaps que ahora mismo no tengo las ganas de moverlo porque son pequeñitos y la y el movimiento es muy pequeño ya comentados en su momento acordaros lo que le pasaba british american tobacco una zona de compra casi segura era esta zona de aquí cada vez que pierda el 38 2 de fibonacci o se acerque al 38 2 de fibonacci que en aquel momento no recuerdo cuál era pero ahora está en dos mil doscientos sesenta libras y perniques de libras esterlinas bueno pues este nivel y este nivel que se acerca ahí pues es una compra segura que le pasó bueno pues aparecen malas noticias malas noticias con autorizaciones algún que otro producto y demás en aquel momento lo comentábamos bueno puede ser en principio malas noticias pero es una empresa que no pierde dinero no pierde dinero y traigo un dividendo suculento no le va mal en cuanto a las cuentas oye pues que pase un bache así es momento de compra momento de compra está bajada hasta el 23 6 de fibonacci y fijar dónde se ha quedado el precio 23 de fibonacci es una oportunidad de compra siempre con poco dinero vale porque la gente entiende que si quieres ganar más en bolsa tienes que invertir más y no es cierto lo que tienes que es diversificar más vale si diversifica es más ganas más tienes más porcentaje de éxito en este caso bueno pues él se pierde en el 38 2 de fibonacci pasamos al siguiente nivel imaginaos que todo aquel que haya comprado en yo que sé no recuerdo el nivel pero imaginaos 2.500 libras esterlinas pero en 2.500 peniques de libras esterlinas oye si promedias en la zona de los 2100 2200 pues te baja tu media yo que sé a 2300 como has invertido poco de dinero al principio inviertes poco dinero en la segunda entrada pues te queda prácticamente una media en torno a 2250 peniques ahora está atacando después de una corrección importante están 2400 peniques y te has llevado por el camino imaginaos que fue aquí en esta zona 1 2 3 y 4 dividiendo de aproximadamente 58 peniques es decir estamos hablando de unas 200 230 peniques es decir vas ganando dinero y aún encima te has llevado 250 peniques de libras terlina por el camino además el gráfico ha mejorado muchísimo fijaros que tenemos máximos crecientes mínimos crecientes estrechamiento de media ya se ha dado vuelta ya se ha hecho el cruce dorado la media de 50 está por encima de 200 por ahora es todo buenas noticias se paró en su momento tonteó en la zona del 30 del 50 por ciento de fibonacci fijaos que fue esta zona de aquí y ahora quiere tontear con la siguiente que son 2550 peniques no hay nada más que decir simplemente toca esperar es una buena empresa fijaos vamos a poner los fundamentales para aquellos que oye que les gusta compararlo aquí tenéis bueno pues es una empresa que capitaliza casi 54 mil millones de libras esterlinas con una rentabilidad por dividiendo prácticamente del 9 con 7 a estos precios que ya han subido un montón donde bueno pues teníamos un histórico de per de 13 de 971 de 9 25 de 11 y ahora no tenemos por culpa de todos esos gastos que le vienen encima de remodelación de productos y demás la deuda pues ha ido bajando poquito a poco la caja es muy pequeña y el free card flow es muy pequeño fijaos que estamos hablando de casi 40 mil millones de libras esternas de deuda que es un punto flojo y fijaos cómo si descartamos este semestre de aquí debido a esas grandísimas inversiones que estaban haciendo que ya os decía que bueno en un principio es mala noticia pero con los fundamentales que tiene esta empresa se recuperará rápido cuánto es rápido pues estamos hablando de un año y medio dos años si nada si no hay nada que se cruce por el camino fijaros que el beneficio neto no de los últimos 12 meses no nos podemos fijar por esas grandísimas inversiones pero si nos venimos aquí estamos hablando una empresa que ganaba casi cuatro mil millones cuatro mil millones cuatro mil seiscientos tres mil seis mil cinco mil millones frente a una persona al semestre estamos hablando una empresa que estaba ganando en torno a ocho mil entre ocho mil y doce mil millones de libras esterlinas con una deuda de unos 39 mil millones no podemos decir que es una empresa extremadamente endeudada está muy endeudada pero no podemos decir que es extremadamente endeudada con lo cual la noticia esa que veíamos en ese momento con esas grandísimas inversiones al final el mercado se lo ha tomado muy positivamente y ya estamos empezando a deslumbrar unas pequeñas divergencias bajistas como siempre pasa cada vez que nos acercamos al nivel de 61 8 de fibonacci ya comentadas en las demás acciones aquí podemos tomar pues un claro ejemplo imaginaros que la persona anterior compró en dos mil quinientas libras esterlinas lo compró en dos mil trescientas luego en dos mil cien y le queda una media de dos mil doscientas libras esterlinas si ataca el fibonacci del 61 8 que serían dos mil quinientas cincuenta libras esterlinas y comienza a salir con el 50 por ciento de fibonacci por el 50 por ciento de las acciones no sería mala idea teniendo en cuenta que aquí ya está empezando a crearse una divergencia bajista que va para el arco no estamos diciendo que vaya a ser mañana ni el mes que viene ni siquiera te estoy diciendo que vaya a poder ser el siguiente semestre no tiene por qué ser pero ya empezamos a ver ciertas divergencias debilidades y muy cerquita de una resistencia potente como es el 61 8 bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede en esta zona y a lo mejor hay gente que se quiere animar a salir en torno a dos mil yo que sé dos mil seiscientas libras esterlinas por ejemplo me parece una idea aceptable aceptable y todo es empezar otra vez a calcular fijaros que tenemos que volver a sacar del futuro otras 59 libras esterlinas y entonces volveremos a empezar a posicionarnos en la zona del 38 2 de fibonacci con un futuro vale es decir dónde voy a situarme pues a lo mejor dentro de seis meses como esta empresa de entrega cuatro dividendos al año dentro de seis meses habrá entregado dos dividendos por cierto éste ya lo tendría que haber entregado entregar a principios de la semana que viene bueno pues entonces tendré si ahora el fibonacci está aquí en 2271 pues seguramente la próxima vez que traigamos en dentro de seis meses por ejemplo el libro el libro el vídeo estará en torno a 2200 de 2200 pocas hay que tener en cuenta que esos niveles de fibonacci van bajando poquito a poco vamos a hablar con sirios xm que no la pide nuestro amigo jose una empresa que muy muy peculiar donde hay que saber manejarla muy pero que muy bien y fijaros aquí tenemos los fundamentales 11 mil millones de dólares 8 de per y tenemos un histórico de per que tiene unas fluctuaciones tremendas 36 215 y luego ya 19 19 17 con lo cual ahora con un per 8 podemos decir que está barata si en este caso si podemos decir que está barata porque fijaros cómo inflaron los precios en esta zona de aquí para luego dejarlo caer y ahora ya estamos en un per 8 que no significa que a partir de un per 8 tenga que rebotar pero que están bastante más barata si es cierto tenemos una deuda que ha crecido de forma lineal con una caja que ha bajado a niveles muy bajos y un free cash flow que es muy pequeño comparado con la deuda son 9 mil 500 millones de deuda si nos vamos a lo está tenemos vemos que es una empresa que bueno pues prácticamente se mantiene constante en cuanto a los ingresos márgenes más o menos aceptables y en ttm tenemos mil 29 millones con una deuda de 9500 9500 y unos ingresos de mil 290 millones pues podemos decir que sí efectivamente es una empresa extremadamente endeudada aún así claro lo que ha pasado tenemos un crecimiento una bajada no en marzo del 2020 por culpa pandemia crecimiento de forma lineal llega a unos máximos y de pronto pongo a debacle rebote tremendo un rebote tremendo de gato muerto a los que marca incluso los máximos de los últimos cuatro años y después a debacle otra vez vuelve otra vez al cien por cien del al cero por cien del impulso alcista rebote llega aquí que es el nivel del 61 8 de fibonacci por eso las recomendaciones empezar a deshacer posiciones en aquellas acciones que son dudosas están un margen porque cuando llegan a 61 8 de fibonacci empiezan a marcar aquí estructuras raras troco otro pierde el 61 8 se va a buscar el 131 8 negativo es decir todo esto aquí es un retroceso de fibonacci y una vez que lo pierde se va a buscar el 161 8 es decir tenemos un gráfico tremendamente feo muy feo debido a una empresa extremadamente endeudada vale justificar de esta bajada bueno en un principio no porque porque fijaros estamos a niveles de aquí de año 2015 por ejemplo cuánto ganaba en el 2015 ganaba dos céntimos por acción vale dos céntimos tres céntimos dos céntimos tres 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 y va subiendo poquito a poco cuatro céntimos cuatro céntimos cuatro céntimos cuatro céntimos seis céntimos seis seis va subiendo no poquito a poco cuánto gana aquí está ganando siete céntimos es decir prácticamente gana el doble gana el doble en beneficio perdón gana no tiene un beneficio que es el doble prácticamente que lo que estaba ganando en el 2015 y poquito a poco y subiendo esos céntimos por acción le llevó desde los tres dólares tres cuatro dólares hasta unos niveles de seis dólares prácticamente casi siete dólares casi duplicar bueno más allá de duplicar la acción y ahora nos encontramos que estamos a dos son dos dólares con 83 ha tocado un nivel para mí muy curioso que es el 161 8 negativo que son los dos dólares con 44 no está haciendo todavía ninguna figura de vuelta alcista ninguna pero bueno ha recaído bastante ha parado muy bien las caídas es momento en el cual aquellos que quieran entrar en esta acción como puede ser jose es momento de incorporarse a ella por debajo de dos euros 60 si comprar muy poco dinero por debajo de dos euros 60 casi 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 tienes asegurado un rebote de gato muerto que te podría llevar hasta los tres euros con 82 tres euros con 82 porque se dan unos fundamentales que descartando la deuda que es una muy mala noticia una muy mala noticia porque las empresas extremadamente endeudadas sólo pasan por una sola situación mirados el caso de hl ampliaciones de capital o entrada de socios con condiciones durísimas para quien para vosotros los inversores minoritarios durísimas las condiciones y las ampliaciones de capital lo mismo con lo cual es una empresa que lo está pasando muy mal seguramente por su deuda y si lo pasas más por la deuda posiblemente tenga que sufrir una ampliación de capital que no se suele avisar suele coger por sorpresa con lo cual cualquier entrada en esta zona bueno pues te asegura un precio bastante decente para esta empresa pero corres un riesgo un riesgo que hay que ser consciente de él y asumir pero también puedes pasar de tener una empresa en dos euros con 60 a llegar a valer tres euros con 80 estamos hablando de ganar un 50 por ciento entonces ahí tienes que poner la balanza mientras sea con poquito dinero cuando digo poco dinero por ejemplo por una persona que tenga una cartera de 50 mil euros estaríamos hablando de tres mil euros como máximo suya sería una inversión ya tocando el roce rozando el máximo permitido dentro de la moralidad vale de cada uno esos tres mil euros como máximo para personas con carteras de 50 mil euros y ya cada uno cuidado que se lo haga mirar si quiere apostar más porque esto literalmente es una apuesta y a partir de aquí ver qué es lo que sucede primer punto podría ser esto una figura de comienzo de vuelta si vamos a aprovechar los valores iniciales más bajos sin esperar esa figura sí porque primero porque tenemos divergencias alcistas aquí las tenemos vale desde aquí no es suficiente porque sólo son dos puntos pero claro es el inicio de una de un cambio de tendencia es un posible inicio de cambio de tendencia segundo vamos a intentar aprovechar los precios más bajos posibles porque porque es una apuesta de alto riesgo y además es con poco dinero no es lo mismo hacer esta figura en yo que sé en inditex o en acs que en esta empresa no es lo mismo vale tenemos una altísima deuda que nos puede hacer pasar por una ampliación de capital que no se la deseo a nadie porque una ampliación de capital cuando tú has metido aquí tres mil euros es posiblemente que cuando estén estos valores tengas que hacer una ampliación de capital por encima de cuatro mil para no perder dinero con lo cual quizás a veces no merece la pena a partir de que en el momento que se anuncie la caída va a ser estrepitosa así que con poco dinero empezamos con divergencias comienzo posible comienzo de una figura de cambio de tendencia y habría que aprovechar el rebote para menos 200 sesiones si eso se produce y no hay ninguna noticia pues positiva para esta empresa muy positiva en el momento que supere la media 200 sesiones o se acerca a ella salir con todo porque si es un camp una figura de cambio de tendencia luego volverá a caer y marcará un punto óptimo de tendencia de cambio de tendencia de entrada para el cambio de tendencia que estará por debajo de los tres dólares estará entre los tres y los dos con 80 más o menos en esta zona de aquí y entonces con divergencias activadas figura de cambio de tendencia y el precio en 270 o sea en 2 90 2 83 euros tres dólares por acción será un momento de entrar ya con tus tres mil euros cuatro mil o cinco mil con máximo pero esto es una entrada de alto riesgo para intentar aprovechar este impulso y luego si se confirman todos los valores y hemos salido correctamente ya aprovechamos ese precio óptimo de entrada para incorporarnos a la tendencia alcista que podrá llegar pues hombre lo más probable es que llegue hasta el 61 8 que estaríamos hablando de 559 que es un punto óptimo ya para empezar a salir con casi todo por lo menos con un 75 por ciento de la inversión que ya tendrás un beneficio muy elevado pero ojo estamos hablando de una empresa que tiene buenos fundamentales la mitad de los fundamentales son buenos y la otra mitad son terroríficamente malos y por último vamos con dato que nos pide nuestro amigo poca mil y donde bueno pues tenemos un gráfico bastante muy muy bonito y lo que tenemos que hacer es primero mirar los fundamentales aquí los tenemos financias es una empresa que bueno pues capitaliza 43 mil millones de dólares no tiene dividiendo fijados en el perc casi un perc 400 y bueno pues tenemos el perder de 2023 que tenía un perc casi 900 o sea que el perc descartado no nos vale absolutamente para nada una empresa que está creciendo la deuda de forma lineal el free cash flow también está creciendo de forma exponencial y la caja se mantiene más o menos se redujo ahí en el 2020 pero se mantiene bastante estable con lo cual podemos decir que a priori no es una empresa endeudada ni mucho menos fijado lo que pasa aquí tenemos una empresa que tiene unos márgenes muy pobres pero tiene un crecimiento lineal bastante evidente verdad pasamos una empresa de 400 436 millones a 611 millones en facturación donde pierde dinero pierde dinero pierde poco dinero y empieza a ganar gana 22 gana 54 gana 42 vale que está pasando aquí lo que os digo muchas veces empresas con márgenes pobres en el momento que alguien les tosa se meten en pérdida rápidamente pérdida 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 y luego ya vuelve otra vez al ciclo positivo ganar ganar y ganar vale poquito y poquito aún más siguiente tm se sitúa en 115 millones si sigue con la misma tendencia pues será aproximadamente una empresa de 185 180 millones de beneficios está extremadamente cara extremadamente cara vale es una empresa carísima y por lo tanto de alto riesgo lo vuelvo a decir una vez más para que quede clarísimo sobre todo a poca mil y que fue el que me lo preguntó por ella es una empresa extremadamente cara y aunque sube el beneficio de 115 a 185 seguiré estando carísima porque un per 400 aunque gane el doble aunque tengo el doble beneficio será un per 200 y eso es una auténtica salvajada y ni tesla que yo creo que es la tiene un pero 50 40 una cosa así así que imagínate dónde está esta empresa aún así si sólo nos fijamos en el técnico es una empresa que ya ha ganado en los últimos tres trimestres y desde la última vez que perdió dinero que fue aquí en este punto de aquí fijar lo que ha ocurrido crecimiento desorbitante fijaros lo que siempre os digo también con este crecimiento exponencial que luego vienen bajadas brutales bajas hasta el 23 6 de fibonacci 23 6 porque porque ha perdido el 61 8 pierde el 50 y pierde el 38 2 pues tiene una probabilidad normal bastante normal y oye pues es notable de ir al siguiente nivel que es el 23 6 si además es una empresa carísima y sus fundamentales aquí era perder 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 dinero por lo lógico es que que baje como mínimo hasta el 23 6 bueno pues se mantuvo ahí y de repente hace una figura donde cada vez empezó a perder menos y esto pues llamó mucho la atención vale ya mucho la atención de esta empresa se esperaba que ganase que es que facturas en este caso 23 céntimos facturó 28 y estandarizó una pérdida de 0 0 75 vale esto qué quiere decir pues oye parece que se está dando la vuelta a la tortilla y eso hace que se active pues aquellas alarmas en aquellos inversores y fijaros esta recompra máxima este aumento de volumen pues hace que la acción se vaya al 38 2 de fibonacci empieza aquí a tontear y después al 50% siguiente presentación de resultados pues oye también gana más de lo esperado pero sigue presentando ligerísimas pérdidas fijaros que antes se perdían 7,5 céntimos y ahora se pierde 1 con 2 aún así oye pues esperaba beneficio un caídas 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 y de repente en un momento dado pues dije no nega de pierde vamos a decir que seis veces menos igual que le pasó ahí a g y qué pasó aquí pues que comenzó a ganar dinero ya no perdía y empezaba a ganar y ganaba 6 con 4 céntimos pum gapa al alza y a subir donde tontea el precio en el 61 8 de fibonacci qué es lo que está pasando aquí divergencias bajistas claramente divergencias bajistas qué significa eso agotamiento agotamiento y por lo tanto necesita un descanso cuál es el descanso bajar por debajo del cero del mac a dónde se va el precio a la media 200 sesiones y otra vez a rebotar gana y gana es decir es una acción carísima muy muy cara muy muy cara que está dejando un técnico muy bonito donde tenemos máximos crecientes mínimos crecientes y prácticamente ya se intuye un canal alcista verdad donde podría llevarles pues al 78 6 de fibonacci si sigue por ese camino e incluso si se da la circunstancia podría tener un escape exponencial del precio al cien por cien y volver a repetir la jugada llevar el precio al cien por cien es decir a los 196 197 dólares y después dejarla caer con todo otra vez para volver a empezar este ciclo de bueno pues de los listillos de cómo te infló el precio para luego dejarte la caer en ningún caso en ningún caso es una acción para largo se me ha quedado el boli me cago y no es una acción para largo es una acción de alto riesgo de alto riesgo no sé si poca mili está adentro si está adentro no la toques y si estás fuera tampoco la toques vale porque porque ya hemos pasado un límite que es el bajar hasta la media 200 sesiones quizás si hubiésemos estado en esta zona de aquí si hubiésemos hecho el análisis por debajo de la media 200 sesiones si estás fuera te hubiese dicho entra con poco dinero pero ahora ya con este rebote nos arriesgamos a que se pare aquí en el 61 8 de fibonacci decir 133 dólares tú hubieses entrado en 129 y en 133 se para la acción y se da la vuelta y no me gustaría por lo tanto mucho cuidado con esta acción es poco poco recomendable muy poco recomendable pero si has sabido entrar por ejemplo en 92 100 dólares ahora que estás en 129 130 bueno pues tienes margen todavía para jugar con ella y sería un no tocar pero en el momento que veas cualquier cosilla que no te cuadra como por ejemplo la presentación de estos resultados ya no gana como antes fijaros que aquí ganaba 12 céntimos aquí ganaba 15 céntimos aquí ganaba 6 céntimos imagínate que en este momento gana sólo dos céntimos por ejemplo entonces ahí que habría que empezar a salir con todo y si nos hemos equivocado y al siguiente trimestre gana mucho pues suerte el que se haya quedado pero no es recomendable quedarse cuando empieza a perder otra vez fundamentales porque podría entrar en otro ciclo bajista vale lo normal cuando hay acciones tan manipuladas cuando hay acciones que la hacen estos mamoneos es que sube corrige sube hasta el 61 8 y después se desploma vale le hemos visto por ejemplo en en esta no a ver si me acuerdo cuál era está tampoco un amigo ni de broma a lo mejor es esta si puede ser esta fijaros esta empresa como ese pan la suben la suben la suben la desploma llega hasta un nivel de fibonacci y la vuelven a desplomar bueno pues se podría ser el estilo de esta de data podría ser pues desplome ataque al 61 8 y luego otra vez otro desplome sería una pena entrar a estos niveles tan elevados así que espero que os haya gustado el vídeo lo voy a poner en abierto para que lo vean todos los suscriptores y ahora intentaré hacer dos tres cuatro vídeos de dos tres acciones en cada uno de esos vídeos vídeos muy cortos que iré activando la semana que viene y la siguiente poquito a poco a ver si me da tiempo buen fin de semana a todos y si no los veo os veo a la vuelta al día 15 un saludo